Hola, en el día de hoy trataremos la técnica e interpretación del electrocardiograma en un canino. El aparato empleado para la realización del estudio recibe el nombre de electrocardiógrafo. El mismo utiliza una serie de cables identificados con colores para ser conectados en el paciente. Tradicionalmente, dichos electrodos se colocan en ambos miembros anteriores y un miembro posterior construyendo lo que se conoce como triángulo del joven. Como resultado del estudio, se obtiene un registro conformado por ondas, intervalos y segmentos. Dicho registro se grafica como voltaje en función del tiempo. Veamos qué representan cada uno de los trazados obtenidos. La primera onda se denomina onda P y representa la despolarización auricular. Esta es seguida de la actividad eléctrica ventricular, con una serie de ondas, las cuales conforman el complejo QRS. La última onda se denomina onda T y representa la repolarización del ventrículo. Además de las ondas, encontramos segmentos. Es decir, periodos isoeléctricos como el segmento PQ, que representa el pasaje por el nódulo aurículo-ventricular. E intervalos, como el ST, que representa el tiempo que tarda el ventrículo en repolarizarse. Esperamos que el material presentado le sirva a modo de ejemplo para la realización e interpretación de electrocardiogramas que puedan realizarle a sus futuros pacientes.